Muy buenas tardes amigas y amigos. Quiero empezar agradeciendo las tantas muestras de solidaridad que he recibido en los últimos días. Ustedes me conocen. Saben que vengo afrontando investigaciones desde que tenía aproximadamente 25 años. No me asustan sus operativos. He asistido en reiteradas oportunidades al Ministerio Público, a la Policía, al Poder Judicial, al Congreso de la República y lo seguiré haciendo porque tengo la absoluta convicción que la verdad siempre se impone. La verdad siempre sale a la luz. Sin embargo, no puedo dejar de compartir mi profunda preocupación por la coyuntura a raíz de los testimonios de los altos funcionarios de Odebrecht que involucran a los tres últimos gobiernos, a tres expresidentes, ministros y funcionarios. Mucho se especula sobre la posición de Fuerza Popular. Hoy quiero ratificar nuestro compromiso de lucha frontal contra la corrupción que desnuda a falsos valores, a ídolos de barro que han sido sostenidos por cúpulas enquistadas en las edilites del poder. Ya los vamos conociendo. Frente a la ofensiva de los últimos días contra mi persona, mi familia y nuestro partido he creído necesario aclarar algunos puntos. El viernes pasado la noticia más importante era la denuncia a mis hermanos con el tema del almacén de Kenji, incluyendo a mi hermana Sachi, que nada tiene que ver con el almacén Limasa. El día lunes la noticia más importante era mi citación en la investigación al gasoducto del sur. Ojo, esta citación fue dejada sin efecto por la propia fiscalía. Nada tengo que ver en este asunto. No he sido presidenta, ministra ni funcionaria. No tengo ni he tenido ninguna vinculación con estas empresas. Pero eso no es todo. Ayer martes la noticia más importante es que me involucran en una investigación por lavado de activos porque dicen que hay un audio. Dicho sea de paso, este audio nunca ha sido presentado. Porque si este existiera, entonces la DEA de Estados Unidos no habría presentado un comunicado diciendo y aclarando que yo no estoy siendo investigada. Este tema viene de hace varios meses atrás y sale justo ahora en el medio de este combo de titulares orquestados contra nosotros. Y el día de hoy la noticia es que amplían el proceso de extradición contra mi padre. ¿Otra coincidencia? Así cada día buscan revivir un refrito en contra del fujimorismo. ¿Para qué? Para tapar Odebrecht. ¿Por qué? Porque ya llegaron al señor Toledo y hay varios ex ministros involucrados. Mientras tanto, utilizan una metodología que ya usaron hace meses atrás. La guerra sucia. No vamos a permitir que este tipo de operativos orquestados nos impidan llegar al gran objetivo. Luchar contra la corrupción y conocer la verdad. Amigas y amigos, a quienes están detrás de estos operativos les decimos, calmen sus miedos saliendo a decir la verdad a nuestro país. Afronten sus responsabilidades. Desde Fuerza Popular ratificamos nuestro profundo compromiso de respeto al orden democrático, al estado de derecho y a nuestra constitución. Saludos a todos y todas desde Piura. Buenas tardes.